No hay en el mundo, salvo Inglaterra, no hay quien no sepa que la causa de Malvinas tiene que ser una causa encarada por vía pacífica y por la vía diplomática, pero puesta en discusión entre Argentina e Inglaterra. Para nosotros no hay ninguna duda que las Malvinas fueron, son y serán en Argentina. Muchos de los documentos que se fueron elaborando durante el desarrollo del 2003 en adelante, con la gira y los foros que hacíamos, primero con Néstor Kirchner y después con Cristina Fernández de Kirchner, cumbres de distintas índoles, llámese Mercosur, llámese Unasur, llámese Unasur y más el Caribe, más América Latina, después... Prácticamente todos expresaban la necesidad de la vía pacífica y diplomática para resolver el tema. Y muchos ya directamente manifestaban con párrafo concreto el reconocimiento de la soberanía argentina sobre las islas. Pero lo que nosotros planteamos, lo que lo plantea con toda claridad y el discurso de la Presidenta fue completo en ese sentido y el acto reunió todos los objetivos que se buscaron, es decir, la unidad de los argentinos, la denuncia de la militarización del Atlántico Sur, el hecho del informe Rathemash. Nosotros como país o como Estado venimos teniendo o volvimos a tener a partir del 2003 una política clara con respecto al litigio por la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y me parece que esto es un punto de inflexión, digamos, porque en realidad, como planteó Cristina, separa un poco las cuestiones, ¿no? Esta cuestión interna del contexto en el cual se llevó adelante el conflicto armado, pero por otro lado separa, digamos, la legitimidad de la soberanía de las islas y ese reclamo.